Siéntate en una silla con el respaldo recto. Si es posible, sepárate un poco para que la columna se aguante sola. Puedes colocar los pies planos en el suelo. Cierra los ojos o baja la mirada. Concéntrate en la respiración. Cómo entra y sale el aire de tu cuerpo. Permanece en contacto con las diferentes sensaciones que te proporciona cada inspiración y cada expiración. Analiza la respiración sin buscar nada especial. No es necesario que introduzcas cambio alguno. Es posible que al cabo de un rato la mente empiece a divagar. Cuando ocurra, vuelve a centrarte en la respiración sin esforzarte demasiado. El acto de darte cuenta de que la mente se dispersa y de recuperar la atención sin autocriticarte es fundamental para la práctica de la meditación mindfulness. Si te sientes enfadado o enfadada, si te sientes nervioso o nerviosa, observa que tu mente se calmará por completo. Que esa sensación también puede ser pasajera. Ocurra lo que ocurra. Deja que sea como tenga que ser. Transcurrido un par de minutos, abre los ojos y toma conciencia de dónde estás. Transcurrido un par de minutos, abre los ojos y toma conciencia de dónde estás.